soy a lo mejor soy del barça porque por la milla mal quiero saber en qué momento está el drill en españa está está muerto primero que no me considero un drillero ya o música la canción que más conocida que tengo es de drill sí pero no considero que sea un drillero como tal sabes la música es algo muy tuyo es algo muy personal una cosa es que la venda es para ti otra cosa es que la venda es para que la canta yo no lo veo la verdad no 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 hola qué tal amigos yo soy blao sainz seguido por aquí en tarrega que estamos aquí en el jave festival y va a cantar a nuestro amigo abadi que está con nosotros el día de hoy qué tal pero qué tal cómo está todo bien gracias a dios tú qué tal bien te está yendo bien sí gracias a dios y cómo va yendo lo de la música ya más tuyo sí como más tu pensamiento bien ahí vamos en la lucha como siempre bro tú sabes sí 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 estamos bien como gracias a dios estamos muy bien está por una cosa lo que se ve fuera el trabajo que tú tienes día a día es diferente sabes yo tengo mi vida personal con cualquier persona al final sabes y luego puesto mi vida de artista y tal son dos personas diferentes siempre lo digo eso que es lo más difícil que se te ha hecho en este trayecto pues el moverme porque yo vivo ya vivo en yeida vivo lejos de las grandes ciudades y tal y entonces sigue por redes sociales puedes hacer cosas pero tienes que estar en el sitio sabes en la ciudad moverme moverme yo vi una entrevista que no te gustaba muerte de acá de yeida porque tenías a tu familia tus amigos sí pero en algún momento te vas a mover o si va a ser más difícil no ahora ya me muevo ya en poquito tiempo si no voy a decir cuándo pero si vas yendo si te gusta viajar en avión me encanta me encanta me encanta hay mucha gente que coge carretera mucha gente que coge carretera no veo más avión más rápido y lejos irme lejos tú sabes imagínate te toca de yeida a sevilla son como 12 horas para matarte así es una paliza de gratis y también que no te gustaba el fútbol y no eres de ningún equipo de nada soy a lo mejor soy del barça porque por la milla mal obvio y por por mi padre pero no es algo que me interese la verdad yo soy un friki de la música que es lo que más bonito viste en la música que porque te enamoro tanto lo que puedes llegar a causar a la gente sabes tú puedes generar como una reacción a otra persona después hacer que esa persona actúe de una manera es algo muy muy fuerte muy fuerte porque la música bueno en teoría tiene muchas ramas sí y me imagino que tú pues ha sido viendo varias sí he visto que quería hacer también como grabar de tus canciones tú mismo lo hago lo hago que tal ya hiciste ya sabes de producir también voy a empezar voy a empezar porque ya toca hoy justo me lo han dicho un amigo que es productor y tal si te mezclas tal prueba porque no lo voy a probar lo voy a probar yo tengo una opinión y creo que desde yo he entrevistado a poca gente del drill quiero saber en qué momento está el drill en españa porque tuvo una subida muy alta no sé cómo está ahora cómo va el drill ahora que está está muerto está muerto sabes cómo lo veis que está está fatal primero que no me considero un drillero sabes yo hago música tal la canción que más conocida que tengo es de drill sí pero no considero que sea un drillero como tal sabes soy un artista y hago música y la música pues como has dicho engloba ahí tiene muchas ramas engloba muchas muchas cosas y muchos géneros también y la música de españa está creciendo en general eso sí te vas a meter a hacer más otros estilos sí obvio ya los he hecho hoy la gente que está aquí el concierto lo va a ver entero y es que yo llevo una una trayectoria poca de artistas de aquí de españa como que recién estoy otra vez familiarizándome y claro date cuenta que tú has crecido de la primera vez que te vimos ahora 2021 una persona que tú le dices el nombre en la calle lo conoce todo el mundo gracias a dios y gracias a dios en yaida puedes ir tranquilo por la calle todavía no 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 hay una que va que va que va no salgo mucho por ida por eso ni decía esta vez por ida porque que va que va es estresante mis amigos se estresan también sabes no mola un poco difícil no a veces complicado pues bueno tu carrera ha ido creciendo la gente ya ya lo sabe pero vas a sacar algún ep ahora un disco tengo pensado no voy a dar muchos datos que sabe bajo perfil pero si se vienen muchas cosas y muchas cosas diferentes sea más de mí mismo como personas o sea te vamos a ver como sacando las cosas tuyas si más personal es más cercano exacto es más cercano a la gente es lo que te decía el drill antes pues yo no me no me represento con la estela del drill ni con lo que hace un drillero sabes entonces como no me represento con eso ni me siento identificado pues voy a hacer lo que a mí me salga de corazón la verdad que es lo que más te gusta de la música que lo más bonito que has vivido el viajar y conocer gente sí 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 y ver la música desde otro punto de vista porque una persona que no hace música de la música pues muy fácil como que solamente es una canción tal que va hay muchísima historia detrás muchísima historia muchísimo muchísimas gestiones muchísimos dolores de cabeza muchos rayazos pero bueno seguimos seguimos activos tú sabes tú crees que la pegada tuya va a seguir o sea no va a seguir a flote o será lo que va a parar porque la gente nunca se sabe pero como que el artista siempre sabe cómo va a ir su vida si yo sé cómo va a ir y sé que todo es un proceso y que hay que seguir dándole y dándole y dándole ese claro claro algún artista te ha pedido canciones producidas escritas por ti no he escuchado hace poquito que eso lo están haciendo y tal pero no tampoco las las daría creo la verdad la música es algo muy tuyo es algo muy personal una cosa es que la vendas para ti la cosa es que la venda es para que la canta yo no lo veo la verdad no 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 cuál es el featuring soñado tuyo que digas no hayan logrado es eladio carrion con eladio 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 el papá está fácil ya para ustedes sí sí poco a poco poco a poco y si dios quiere dios mediante sobre todo sí 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 pero eladio eladio de aquí así de habla hispana eladio y conviten también haría algo durísimo sí 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 y país donde quisieras visitar con la por la música por la música o sea que quieras ir a cantar y quisieran recorrerlo y tal con la marcia francia 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 está aquí cerca sí pero funciona el río funciona diferente ahí aquí sí 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 no es la misma música como tal no es que no sea la misma música sino que funciona diferente el sistema de hacer música y de venderla y tal es diferente ahí los artistas hacen dinero de verdad sabes con con la música yo me he enterado que las radios o sea cuando suenas en radio cuando en verdad sacas bastante exactamente si no lo mismo que acá no 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 y eso que estamos a un pasito pero que es por el será por el idioma porque tú crees que allá es diferente porque ahí valora más la música yo creo le dan el valor que se merece realmente a la música sabes sí aquí al final en españa sí pero no no del todo sabes poco más difícil acá exactamente tú crees que hay demasiados artistas ahora no siempre va a haber artistas de todo siempre va a haber artistas de todos o sea no se puede decir si hay muchos que va siempre artistas de todos sabes sí 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 la gente tiene que seguir por allí claro no sé cuánto voy de tiempo cuánto vamos de tiempo vamos vamos bien no y quería preguntar más cosas sobre la música aquí en españa para ti quien tú crees que está representando aparte de tipo que tú representas bastante de calle ida sí lo que representa cataluña como tal para cataluña como que la gente está en madrid todo el tiempo y nadie sabe de dónde para ti que en cataluña quién es lo que están representando la música cataluña aparte de mí tal pues el bobe obviamente quién más skinny también está dando muy duro porque al final de cataluña y tal también y escucha poquita gente más de cataluña por aquí esos dos diría ustedes hacen remix entre ustedes como lo hacen bueno los gitanos lo hace mucho yo lo hago a mí me encanta de hecho en que dama cinco artistas que montarías en una canción tuya cinco artistas y a vital el audio quien más este francés el niño y y siak que también es francés quien más y que si te diría así el 970 y dame top 5 de artistas que tú escuchas en tu playlist el audio también quien más el bobe también le escucho bastante el cano también y cómo se llama este ahora jota el jc reyes y sí 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 yo por ahí no sé si yo leí o escuché que tú querías grabar con jc reyes sí 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 no lo han hecho todavía no 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 qué va todavía no no todavía está ahí como como no te entendí con jc reyes al grabado no no todavía no que va yo creo que escuché que quería grabar con él quería quería claro quiero quiero obvio estaría genial sería una oportunidad increíble sabe pero todavía no se ha dado la oportunidad vamos a que harías con él porque él está haciendo la también de todo un banger bro un banger y un afro así bacano un afro y un detroit de estos que hacen ahora así como lo que hace coñón chim y esos de ese rollo qué opinas de los beef que no se ve muchos ahora no ni quiero saber ni sé nada ni opino nada la verdad pero no hay muchos ahora en puerto rico sigue todos los días ya es otro rollo la gente entonces se mata de verdad aquí he visto como que ha habido menos este año sí y como que la gente está más unida se quiera ahora realmente porque al final yo creo que el pastel como dice dicen allá en latinoamérica pasteles para todo el mundo ahí está para todo el mundo real para todo el mundo para que todo el mundo esté cómodo para que todo el mundo coma bien para todo el mundo la verdad solo que el ego de cada uno pues bueno pero no sé no entro en eso ni la verdad no es mi cosa la verdad hoy voy a te voy a convocar para otro día para ser fuera de este ruido así infernal más tranquilos pero crees te traves a los chupitos te hago dos preguntas o tres de chupitos o quieres tomarte chupitos y ya está a ver cuántas preguntas serían tres o más tres una para que no tome y dos para que tome dos va dos dos te hago sí sí son dos y rapido que lo tengo por aquí preguntas indiscretas que lo tenía por aquí listo a ver con preguntas picantes no sí preguntas indiscretas y si no quieres contestar te tomas un chupito si no tienes pareja ahora no no que le dirías a tu ex para que no te tomas que le diría a mi ex a que le vaya bien la verdad que le vaya bien nombre de la persona que te ha dado el mejor sexo chupito 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 le doy de una así no de una así ya que mucho lo deja quieres beber o no quieres beber estamos activos quieres beber o no en quien piensas en quien pensaste la última vez que te maté martubaste más tu vas a ver joder no sé no me masturbo en verdad y ahí tengo las últimas hijo para que tomes este si tuvieras un superhéroe o sea si fueras un superhéroe que poder quisieras tener que poder el de teletransportarme tiene que hacer la de goku y te llevas a ver la gente instantánea ves anime anime favorito goku 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 con mucha goku y hora de aventuras también yo estoy con one piece y que todavía no acaba es que es muy larga desde cero y la vi en catalán los primeros capítulos pero después ya ahora estamos que no sabemos cuándo va a terminar loco no no si te puedes tirar años ahí son 1300 1200 capítulos que dice me mando agradecido por aquí gracias por aceptar también el reto muchas gracias a vosotros espero verte pronto y no sé si nos hacemos el tiktok que nos hacemos el tiktok cual que tienes ahí viral en todas las redes ahora hacemos con el equipo seguimos aquí en one hits seguimos con la siguiente entrevista vamos con el tiktok lo van a ver y un fuerte saludo para la gente de one hits y muchísimas gracias por todo penal y tú haciendo el subnormal si viene con dos da igual todos sangramos igual ya quiere que le compre un mini pero bebé yo no tengo money vamos a robar lo que es más funny corre de la poli como lori y